¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! Cuando miro todo lo que tú creaste No encuentro ningún error en tu perfección Ni toda la vida me alcanzaría Pa' agradecer por tus bondades, Señor Yo no merecía de tu amor ni de mí Sobria mudar a tu gracia Siendo un Dios tan grande, tan perfecto y poderoso Te fijaste en mí No existe, definitivamente no existe Un Dios que ame tanto como tú Un Dios tan poderoso como tú No, no No existe, definitivamente no existe Un Dios que haga obras como tú No existe un Dios vivo como tú Y nadie como tú ¡Ey! ¡Oh, María! Sendidores de Dios, papá Cuando miro todo lo que tú creaste No encuentro ningún error en tu perfección Ni toda la vida me alcanzaría Pa' agradecer por tus bondades, Señor Yo no merecía de tu amor ni de mí Sobre amundar a tu gracia Siendo un Dios tan grande, tan perfecto y poderoso Te fijaste en mí No existe, definitivamente no existe Un Dios que ame tanto como tú Un Dios tan poderoso como tú No existe, definitivamente no existe Un Dios que haga cosas como tú No existe un Dios vivo como tú Y nadie como tú Yo no merecía de tu amor ni de mí Sobre amundar a tu gracia Siendo un Dios tan grande, tan perfecto y poderoso Te fijaste en mí No existe, definitivamente no existe Dios que ame tanto como tú Dios tan poderoso como tú No, no No existe, definitivamente no existe Dios que haga obras como tú No existe un Dios vivo como tú Y nadie como tú No existe, definitivamente no existe Dios que ame tanto como tú Dios que ame tanto como tú Dios que ame tanto como tú No, no No existe, definitivamente no existe Dios que ame tanto como tú No existe, definitivamente no existe Dios que ame tanto como tú No existe, definitivamente no existe Dios que ame tanto como tú Y nadie como tú